El juego ya va a empezar y todo el mundo se para mirar Con ganas y voluntad, todos tus sueños se harán realidad Campeones del mundo, the gems of the world Levanta la mano y canta olé Campeones del mundo, the gems of the world Together we'll make it, you say olé, 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 olé Levanta la mano y canta olé, 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 olé Together we'll make it, you say olé, olé, olé Hoy vamos a luchar por una otra estrella, por la eternidad Hoy vamos a ganar para celebrar nuestra inmortalidad Campeones del mundo, the gems of the world Levanta la mano y canta olé Campeones del mundo, the gems of the world Together we'll make it, you say olé, 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 olé Olé, 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 olé La ilusión va a comenzar, el partido va a empezar, vamos a muerte, a reír y a llorar, y todo asunto apoyando al equipo Venga, dale, duro y que síganme. ¡Adiós, por ven, adiós! ¡Adiós, por ven! ¡Ser campeón vamos arriba, guerreros, porque tenemos que ser los primeros! ¡Levanta la mano y canta, ole! ¡Adiós, por ven! 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 ¡Levanta la mano y canta, ole! ¡Adiós, por ven!